El Espíritu Santo Hace que mi ciudad brille más que el sol Es tan lindo San Francisco, pero traño en lo elisco Mi ciudad, me voy para mi ciudad Las luces de mi ciudad me están llamando, me llaman Yo sé que Florencia es bella cuando salen las estrellas Pero quiero ver el cielo de las noches de Pompeya Mi ciudad, las calles de mi ciudad Su brillo, su resplandor y esa humedad Yo extraño mi ciudad, los locos de mi ciudad Que por Callao ve la luna robar En París hay lindos puentes, pero no hay calles corrientes Mi ciudad, me voy para mi ciudad Las luces de mi ciudad me están llamando, me llaman Que viven en los jazmines, bajo el sol de Andalucía Pero yo extraño el aroma que hay en nuestras pizzerías Mi ciudad, me río de mi ciudad Su brillo, su resplandor, su suciedad Yo extraño mi ciudad, la gente de mi ciudad Que nunca se va a dormir para soñar Los domingos en el rastro no son como en el abasto Mi ciudad, me voy para mi ciudad Las luces de mi ciudad, me están llamando Me llaman Sus letreros Luminosos Y esos hombres Tanto hermosos Bájame quinta avenida Llévenme a andar por Florida Antes de que sea tarde Quiero estar en Buenos Aires Espérenme Voy para allá Yo quiero estar en mi ciudad No, 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 no